... Jacqueline Wendé, una mujer joven de 27 años... ...de un lugar rural llamado Masí... ...en el condado de Machacos, en Queña... ...nos cuenta su triste historia... ...de que le hayan cortado ambas manos... ...pero no por ladrones... ...sino por su propio esposo... ...por no poder concebir... ...a pesar de que el que tenía el problema de fertilidad... ...que le que tenía el problema... . Pero no se hacía, no se hacía. Haka inyamaza, haka niambia, leo ndio siku yako ya kuongea, hauta wangea tena maishaani. Bado alipo nikutendio, kitendo yu, alikimbia, haka taroka, nikabiga nuru. Nimbazangu wakakuja, wakaniuliza, Jackie, nani, alikufanya hivi. Nika wambia, sinengela, alikufanya hivi, bradha wangu, kitamba wakuja. Awakuwa, wana nishika, wali chana na mimi hapa kwa damu, nikaanza kulia. Nika wambia, nikwanini, amunishiki, simu kuja, amunishike. Wakana kata, wakana mbia, Jackie, tunayenza kushika, lakini atuwezi kushika. Unayenza kuu, umendungwa mahali pengine, patoke ndamu, lakini sisi, atuwezi tuka kushika. Yule mbradhangu ndio alikuja, wakaniuliza, Jackie, kwanini umeanguka hapo chini, kwanini, nikamuambia, hey, bradha, nengela, alifanya hivi. Wakapingia angali ya polisimu, wakakuja, wakani chukua matres, wakaniwekea, alaku wakaniweka kwa angali, wakanipeleka ospitari. Mimi nikipeleka uko, yeya nifundisha kushona. Siku wenajua kushona, nikimaliza kila site, yeya nilipeleka uko, wakanifunza kushona. Kitambua nifundisha kushona, niyaka miwili hivi, yeya kanioa. Wenye tulijuana, tulienda, tukaona pasta, tuka panga mambo ya ndoa, wenye tutawana, pasta, haka tutuanyesha vile tutafanya. Kitambua tuanyesha vile tutafanya, halikuwa anatukalisha chini, anatuambia mambo mazuli, lakine yeye, hakuwanafuatilia yu mambo. Niki mkumbushe, hakuwa anataka ni mkumbushe. Halikuwa na niambia, haa, nitaona kama, nitaenda. Niki fika kwa kazi, nitaona kama, nitaenda. Nikiulizi, haka niambia kuenda. Merck Mordana Moda le proporcionará a Jacqueline unos ingresos mensuales de 250 dólares y entonces le ayudará a establecer un negocio en el que pueda generar ingresos mensuales sostenibles de al menos 250 dólares. Al mismo tiempo, Merck le dará prótesis de manos, además de la rehabilitación física y psicológica necesaria para permitirle ayudarse a sí misma y valerse por sí sola, a pesar del reto de su brutal discapacidad causada por el estigma de la infertilidad. Kwa sababu, sinia mtoto, mimi nasema anga hiyo ni mambo ya mungu. Mungu wa kipenda, ndi wanaenza nipea mtoto. Kuna chanya naenza, sema mamba ni wanasikia chuki, apana, sisikia angi. Eh, kwa sababu, na njua, nda mungu kifika, tapata. Mimi, chanya naenza ambizo, ndo wa nyingi zinaunza kuwa na shida kama mimi. Kama mimi, sienzi ambia mtu watoke kwa mmewe, naenza ambia wakai chine wasilikiane venye wataishi. Sienzi ambia watoke, apana. Ninaeza ambia waende hospitali, wapuata maelezo ya adaptari. Wazazi wangu, walikuwa wananiuliza. Eh, walikuwa wananiuliza jaki, unatumiyanga dawa ganizo, ilikufanyizo, sipate mutoto. Arasiko mmoja, liambia huyo mamangu, kwa niniuliza hiyo suwali na hiyo naiveja nikali. Mpaka nikali ya nikamu, ikanibidi. Nimuambia chenye kilitendeka, isikate. Hiyo ilinibidi, nimuambia. Nilimuambia. Nalikuwa na niambia huyo zaakitoka, uko kujukai hapa kwenu. Ya, chenye naenza sema mimi. Kwa sababu maneno imearibika, mwenye li nifanyia hivi sinimusewa wangu, ashikwe na awekwe mikononi. Lakini sija sema atolewe apana, siyezi sema atolewe, apana, apana, kai uko, maisha yote. Ya, chenye naenza sema ni, lakini kwa royangu, nimemusamea, nimemusamea kabisa. Lakini, siyezi sema atolewe, unko, he, siyezi. Merck, a través del proyekto Empower Inverna, apoyara a Jacqueline Wendé por el resto de su vida a fortalecerse y ser capaz de llegar a ser un miembro independiente y productivo de la sociedad. Nimeshkulu huyo kambuni sana, kwa sababu hizo pesa wakinitumia. Ni takuwa nikienda, uko otao, naenza, niende ni unuwe viatu, viduza mali mali, na kuja, naletaeva, na uza, na njisaidia, na hizo pesa. Esta violencia terrible que Jacqueline padeció enfatiza rotundamente por qué los esfuerzos de Morden and Moda, de Merck, por fortalecer a las mujeres estériles, es decisivo para África. La violencia terrible que Jacqueline padeció a las mujeres estériles, es decisivo para África. La violencia terrible que Jacqueline padeció a las mujeres estériles, es decisivo para África. La violencia terrible que Jacqueline padeció a las mujeres, es decisivo para África.